Desde que nací, porque además nací en plenas fallas, entonces, sí, desde siempre. Amparo. Mi hermana fue los dos años, bueno, los tres años pasados en donde se iba a todas las cosas y antes de ella también, sí, porque siempre, como he dicho antes, siempre he estado mucho en la falla y iba a todas las cosas. Ser la Falla Mayor Infantil de Valencia es representar a toda Valencia a los niños de las fallas. Quiero agradecer a mi familia por haberme hecho pasar este año tan bonito y a mi familia y a mis representantes que me han acompañado todo este año.